Si, 1-2-1-2, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien. A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido, más alto, perfecto, han pasado el control. 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, ¡me gusta el gol! ¡Ay, güey! La mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta, danza con uno, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza con uno. La mano arriba, sin duda sola, dame media vuelta, danza con uno, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza con uno. 1-2-1-2, 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 1-2-1 Balanza es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a llegar pelado? Quiero perder el futuro Balanza es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a llegar pelado? Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Cultura, vamos danzar Cultura, hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Seja morena o loira Vem balanzar Cultura, hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a llegar parado Quiero ver Este es Kuduro Balanza es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a llegar parado Oye, 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 oye Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Es que es aquel que tiene que ser Mi gambina La veo por la calle Adoro como camina Quiero lamer Su glos Tienes mi falso Curfumina Que ella es mi adicción Ella es mi cocaína Bada en mi cama Casi no puedo verte Bebido demasiado Apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena No le pongo problema Trae un extintor Que el gambino se quema Y voy poquito a poco No te quiero hacer daño Yo la tengo grande O tú lo tienes pequeño Hablo de tu Quiero ser su dueño Y a ver si que de pilas Hace algo de diseño Y con aceite corporal Nena Todo se resbala Y tú sacas tu estilo De cigresa De bengala Ya nada te para Destrojas mi cama Hoy me gustas nena Ya veremos mañana Desde esa cual tiene que ser mi gambina La veo por la calle adoro como camina Quiero lamer su glos Quiero equipar su purpurina Y ella es mi adicción Ella es mi cocaína Desde esa cual tiene que ser mi gambina La veo por la calle adoro como camina Quiero lamer su glos Quiero equipar su purpurina Y ella es mi adicción Ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal, más de dos días es fallar Y es que me cuesta recargar cada día, un poco más tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos, consigo eyacular, pero no expulso gambinos No puedo masoquial, tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos No puedo masoquial, tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos